GoHub, el centro de innovación abierta de Global Omnium, llega a su primer aniversario posicionándose como un claro referente internacional en el ecosistema innovador y tecnológico. Estamos muy contentos con el primer año de GoHub. Hemos formado un equipo nuevo buenísimo. Ahora mismo en la sede central, que es Valencia, que abrimos justo hace un año, ya tenemos más de 200 personas trabajando con más de 20 compañías. Muy contentos también con la expansión que hemos hecho este año, abriendo Andalucía con sede en Sevilla y con María Gil a la cabeza. Y en Barcelona, con nuestras oficinas en el PS01 y con Judith Cruxen también. Hemos abierto dos áreas muy importantes para nosotros, a raíz de la experiencia que tuvimos anteriormente, con la incubadora, que es el área de Open Innovation y el área de la aceleradora. En este espacio, compañías tecnológicas de última generación impulsan sus proyectos, algunos en fase piloto y otros en fase de crecimiento e internacionalización, e incluso reciben financiación a través del programa GoHub Ventures. En GoHub pueden encontrar la parte de GoHub Ventures, que es el vehículo de inversión, nuestro Corporate Venture, dotado de 20 millones de euros y que este año hemos invertido 8 millones en 11 compañías. Esto ya es un gran brazo financiero de apoyo en las startups que entran en GoHub. Además, es lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso. Aquí, al entrar tecnologías diferentes, a la hora de vender se apoyan las unas en las otras y, sobre todo, el compartir conocimiento. Uno de los valores de GoHub es su búsqueda de nuevas empresas de tecnología profunda que trabajen en soluciones de impacto y determinantes para el desarrollo de cualquier sociedad. Intentamos orientar a las startups a que trabajen esas tecnologías para el bien. Y aquí, más allá de la financiación, más allá de las sinergias que puedan encontrar, nuestros valores es que el modelo de negocio se enfoque para mejorar o la vida de las ciudades, o la vida de los ciudadanos, o mejorar la experiencia de usuario. Con sede central en Valencia y también presente en Sevilla y Barcelona, GoHub continuará con su expansión en el norte del país el próximo año y ya se plantea, en un horizonte no muy lejano, seguir captando talento en todo el mundo.